Ascensores y kits. El ajetreo y bullicio en la estación de esquí Jilin Beidahu ejemplifica el creciente atractivo del esquí en China. Llegué por primera vez a Beidau en 2012 para perseguir su famosa nieve en polvo y la conseguí. En ese momento, Beidau solo vio a 20,000 esquiadores durante toda la temporada de esquí. Antes se conocía como turismo, pero ahora se le conoce como esquí en la actualidad. Es tanto esquiar como vacacionar. Y el nivel de esquí también está aumentando. Para satisfacer la creciente demanda, Liu Xiaoshan ha invertido más de 2.000 millones de yuanes en el complejo desde 2015 en remontes, tuberías, cables, máquinas de nieve y de pista. Es muy bueno creando empleos. El propietario de Beidau me dijo que sus resorts crean directamente 2.000 empleos e indirectamente 5.000 empleos en áreas de alojamiento, hospitalidad, transporte y otros sectores. La industria del esquí está creciendo muy rápidamente, especialmente a partir de 2015, porque tuvimos la oportunidad de celebrar los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing. Ahora ya duplicamos las visitas a la pista de esquí. La industria total ya ha aumentado tal vez tres veces más de lo que solía ser. El consumo interno sigue siendo relevante. Además, debemos fomentar el deseo de llevar una vida saludable a través del deporte y otras actividades físicas. La región alpina tiene una tasa de penetración de esquí de hasta el 30% por montañas, ingresos altos e inversión en infraestructura. En China, la tasa de penetración del esquí es solo del 0,3% con 4 millones de personas. Esto es un consumo nuevo considerando que la industria apenas existía hace unos 12 años. Si ofrecen buenas experiencias, las personas gastarán y seguirán regresando, creando una economía turística sostenible y dinámica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!